El evento organizado por el Consejo Provincial de las Artes Plásticas promueve la especialidad del grabado entre creadores de varias generaciones. En el programa se contempla la presentación de disímiles muestras y conferencias, oportunidad para la socialización de las obras. En el caso mío me gustan mucho las refresas del teatro, las máscaras, que son una cosa tan espontánea y me gusta el lenguaje expresivo. Que tú ves una obra y te refleja, no sé, el teatro, el circo, y tú sientes esa espontaneidad. Y porque es un campo muy diverso y puedes experimentar varias técnicas. Me presenté con una obra, con la técnica de la colografía, bueno, siempre con una de las temáticas que trabajo, la de la religión afrocubana. Es una de las técnicas que favorita a mí, donde me da la posibilidad de expresar, desde el punto de vista técnico y conceptual, lo que yo quiero expresar en mi obra. La cita cuenta con la presencia de muestras de los talleres de grabado de Santi Espíritus, Villa Clara, La Habana, Pinar del Río y Cienfuegos, con exposiciones situadas en el taller de la gráfica, la galería Mateo Torriente y el Museo Histórico Provincial. No es la primera vez que yo participo en este evento, en un espacio de confrontación donde los artistas podemos intercambiar, ver los proyectos que tenemos, la parte expositiva, talleres, desde el punto de vista técnico nos nutrimos de las diferentes variantes, porque el grabado es una manifestación muy rica, donde hay muchas técnicas, no todos los grabadores dominamos las diferentes técnicas, y es un espacio, es el momento donde nos nutrimos de esas diferentes variantes. Es un espacio para dialogar con otros artistas que están ahora mismo incursionando en el grabado, y que ya son también de una trayectoria amplia, aquí en Cienfuegos sobre todo, y bueno, eso nos da la posibilidad de nutrirnos en cuanto a las técnicas que se están llevando a cabo y desarrollando en el país, para mantener las tradiciones en los procesos creativos referentes al grabado. Variadas son las propuestas cromáticas, conceptuales y de estilo que se comparten en la feria, un espacio que cada año sitúa a Cienfuegos como una de las plazas fuertes a nivel nacional en esta disciplina. Alien Armas Enríquez, Notisur.